qué pasó mi gente hoy aquí fin de año yanka gonzález músico trombonista hoy es el último vídeo del 2019 último vídeo del 2019 no quería pasar por alto darle las gracias a ustedes gracias 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 por ayudar a que este canal siga creciendo gracias por compartir todos los todos los vídeos cuando lo compartes gracias por darle like gracias por suscribirse gracias por todo eso porque gracias a ustedes es que este canal ha ido subiendo y ha ido creciendo poco a poco como les dije el plan mío era terminar con 500 seguidores en diciembre llevamos por 2000 algo y eso es gracias a ustedes que comparten todos estos vídeos y gracias a ustedes que se suscriben y que apoyan a que este canal siga creciendo por eso muchos muchos muchas muchas gracias otra cosa el 13 de diciembre hace dos semanas atrás tuve el gran placer y el gran honor de dar una clase en el conservatorio de música en santo domingo república dominicana ahí tuve la oportunidad de conocer excelentes trombonistas sobre todo muchos músicos jóvenes que están empezando que tienen muchísimo interés y espero que le haya sido de mucha bendición y de mucha ayuda y no quería me gustaría mandarle un gran saludo a parte de las personas que asistieron si no menciono tu nombre déjame tu nombre ahí en un comentario igual te mando un fuerte abrazo te mando mucho saludo y sobre todo muchas gracias por haber asistido ok entonces yo el tapia juan miguel cuevas luis rengel anaica medrano ramón melo apolinar peralta carlos eduardo torres pablo andrés caballo ya no ya no ya no tengo ya no tengo más nadie en fin todas estas personas hubo un muchacho que no recuerdo su nombre discúlpame que él viajó tres horas y media me dijo que venía de una ciudad y viajó tres horas y media para ver la clase hermano para mí es un gran honor y para mí es un gran placer de que hayas estado en la clase espero que hayas aprendido algo y espero que que haya sido de mucho agrado esa clase para ti y que bueno sea de bendición de una manera u otra y nada este vídeo se lo quería hacer para de cierta forma despedirme del 2019 dejar aquí plasmado que en el 2020 van a ver que todo va a ser excelente van a venir todas las metas que ustedes han planeado todos los planes que tienen van a ser cumplidos y todo va a ser todo va a ser muy bien entonces yo simplemente les deseo un feliz fin de año les deseo unas navidades de verdad con las personas que más aman y el año que viene venimos con cosas interesantes porque vamos a añadir dos segmentos más al canal para el primer vídeo de enero les tengo un invitado así que no se lo pueden perder un excelente trombonista en fin no les voy a contar en sorpresa me despido 2019 se va viene 2020 los quiero mucho 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 de corazón de verdad gracias 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 sigan suscribiéndose sigan compartiendo los vídeos y sigan ayudando a las personas ok entonces nada los quiero nos vemos